Estamos a menos de 24 horas de cerrarse las postulaciones del programa Becas que Cambian Vidas para el primer semestre del año 2021. También para hacer la renovación de las becas para aquellas personas que actualmente son beneficiarias. Recuerda que puedes postularte ingresando a la página www.barrancabermeja.gov.co Serán más de mil becas las que se otorgarán nuevas, adicionales a las que se vayan a renovar. Así que no te pierdas esta oportunidad de cumplir tus sueños de ser profesional.